Aquí ya hacemos ahora contacto con Pichu Heredia, que ya está más que listo, nuestro asesor en finanzas. ¿Qué hacer para ahorrar en nuestro hogar? ¿Cómo te va? Muy bien, Juel, muchísimas gracias, un gusto en saludarte aquí y a todos nuestros queridos amigos de Superestero Milet. Y fíjate que sí, bien lo comentas, que en múltiples ocasiones checamos o hemos visto como nuestros gastos que son necesarios para ir sobreviviendo, que van completamente relacionados con nuestro hogar, se vienen incrementando día a día. Y recordemos que nuestro hogar es el domicilio habitual en el cual desarrollamos nuestra vida, tanto privada como familiar. Tanto si se vive solo o con varias personas, no importa, ¿no? Pero ahí estamos y son los gastos que necesitamos para poder ir sobreviviendo. Pero resulta complicado encontrar formas para ahorrar en estos gastos que se generan aquí en nuestro domicilio, en nuestro hogar, que por lo general son la renta, la hipoteca, la comida, el transporte, la energía eléctrica, el internet, el servicio de agua, el teléfono, pago de la recolección de basura, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden ser estos muchos, los cuales dependen de varios factores. Entonces, por ejemplo, en la zona donde uno vive, el número de miembros de la familia, la situación laboral en que se encuentra cada uno de los miembros, los gastos individuales, nuestro estilo de vida que también va relacionado con estos gastos. Pero sean cuáles sean estos factores de vida que evidentemente te van a llevar a gastar, hay posibilidades de ahorrar. Y para ello, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, pues conocer en lo que estamos gastando, porque si no sabemos en qué estamos gastando, pues no vamos a poder ahorrar. Esto, aunque parezca algo trivial, en ocasiones no sabemos por dónde se va nuestro dinero o a dónde lo estamos destinando. Tenemos gastos que parecen insignificantes, pero con el tiempo que se van acumulando y se hacen grandes sumas. Y ahí se nos puede ir bastante dinero y sumas importantes. Es importante también tomar nota de estos tipos de gastos que tenemos dos o tres meses, de todos ellos, cómo lo realizamos, incluyendo las facturas grandes y las pequeñas compras, como por ejemplo la comida que hacemos para llevar, las propinas, etcétera. Hay que recordar que todo el dinero que gastamos es relevante. No hay que omitir nada en esta descripción, en este sentido, ya que hacer este registro, con ello podremos determinar en qué vamos a ahorrar o en qué gastos evitar para que no las den o no destruyan nuestras finanzas. También podemos observar cuánto dinero estamos destinando al pago de la deuda y al pago de los intereses. Y hay que priorizar pagar las deudas para acabar con ellas. Eso es importantísimo. No hay que despilfarrar la electricidad. No hay que dejar los aparatos eléctricos y electrónicos encendidos, ya que aunque a veces no los usemos, pues estos siguen consumiendo electricidad. Hay que apagar las luces. Apaga las luces que no ocupes, ya que esto es un desperdicio total del dinero. Además, o sea, es tirar nuestro dinero a la basura. Y en medida que podamos ir cambiando las bombillas por bombillas o pocos ahorradores, pudimos hacer estos leds que nos van a ayudar realmente a tener un ahorro. Además, de tener un ahorro en nuestra economía, pues vamos a ayudar al planeta a esto del calentamiento global para irlo reduciendo. También, pues no hay que malgastar el agua. El agua cuesta y cuesta muchísimo. Si estamos desperdiciando el agua, estamos contribuyendo a la escasez mundial. Y hay quienes necesitan este preciado recurso natural. Por favor, así también aquí algo que recomendamos, no contaminar el agua. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ello? Usar un vaso para lavarnos los dientes y cerrarle al grifo. Enjabonar primero los platos y luego enjuagarlos para que, en lugar de lavarlo uno por uno. Báñate lo más rápido posible. Intentarlo hacer, por ejemplo, aquí hay un tip. Intentarlo hacer antes de que termine una canción. O sea, dos, tres minutos y podemos cerrar. O báñate con una cubeta. También puede ser. Pero bueno, también podemos... Si tenemos esta necesidad de esperar a que salga el agua caliente, dejamos adentro el grifo para que empiece a salir agua caliente, pues bueno, pon una cubeta abajo y esta agua que está ahí se puede ocupar después, ya sea para lavar los platos o para el inodoro. Y de preferencia, si se puede y si quiere, tú báñate con agua fría y así sirve que vas a ahorrar gas también. Y en este sentido, comentar que los calentadores de aguas solares representan un gran ahorro en la economía, sobre todo en el pago de gas. Podemos invertir de manera inicial, pero podemos ahorrar en el gas. Y también vamos a apoyar a la naturaleza no contaminando tanto, porque bueno, sabemos que la emisión de gas puede ayudar donde incontamina. Si te es necesario prender el aire acondicionado o el calefactor, esto por la zona donde vives, si vives en una zona muy caliente o una zona de frío, no hay que abusar de ellos. En el día probablemente se puedan abrir ventanas para permitir la entrada del aire. Y bueno, si esto no es posible, pues ocupar el aire acondicionado lo menos que se pueda. Y si vives en una zona fría, pues hay que evitar el calentador de luz, todo lo que se pueda, porque genera, gasta mucha electricidad. Existen algunos calentadores de gas que pudieran ayudarte a gastar mucho menos y ayudar a las finanzas. Eso sí, hay que tener cuidado y seguir las medidas de seguridad. No hay que dejarlo prendido toda la noche. Acuérdate siempre de apagarlo, porque pueden no generar otro tipo de emergencias. Y el anillo de que puedas, cambia tus electrodomésticos, de los viejos a nuevos, por ejemplo, el refrigerador. Existen algunos de ellos que consumen un 30% menos de energía eléctrica. Eso sí, aquí te recomiendo primero, analiza tu presupuesto para que lo puedas hacer. Evista también gastos superfluos o gastos innecesarios, porque estos son perjudiciales, porque tirar el dinero a la basura es algo que no te sirve y tú lo estás gastando. Recuerda que a veces lo barato sale caro. A veces sí hay que comprar con calidad, cosas con calidad, para que nos sirvan en el futuro y no gastar dos veces en lo mismo o tener que gastar lo que no está de buena calidad por algo que sea de buena calidad y nos va a generar un gasto innecesario. Evita hacer compras de impulso. O sea, cuando salgas a comprar no vayas ni enojado, ni triste, o con hambre, o enamorado, porque aquí nos puede generar unos gastos que no son necesarios. También hay que resistir la tentación de la superoferta, ya que muchas veces son saldos o son cosas que no tienen buena calidad. Cuando hay una buena oferta y lo necesitas, pues adelante porque puedes ahorrar dinero. Pero evita las cosas que no son necesarias. Otro tip, utiliza la bicicleta lo más posible. Esto es muy bueno para tu salud y bueno para tus finanzas y bueno para el planeta. Reutiliza. Hay que aprender a reutilizar lo que sirve todavía. Por ejemplo, al comprar pilas recargables, la bolsa, que ahora ya la mayoría de los centros comensales nos piden la bolsa para ir por nuestras compras, que nos puede ayudar mucho. Si algo tiene arreglo, pues puede seguir funcionando, pues arréglalo para que no gastes en uno nuevo. Si ya no esto es posible, bueno, pues ya adelante. Enseña a tus hijos a ahorrar y a cuidar las cosas, ya que esto, si tú nos enseñas a cuidar el patrimonio, las cosas van a funcionar por más largo tiempo y no vamos a gastar ni en reparaciones ni en cosas nuevas. Estos son algunos tips que podemos ocupar, que nos puedan ayudar a ahorrar y grandes cantidades, ya que si lo hacemos en el tiempo, podemos ver que nos ayudan a nuestras finanzas, Joel. No, pues sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo ahora los chavos, ¿no?, que se meten a bañar, se meten la bocina, el mejor de los casos, o los que se meten el celular, entonces se avientan, pues el concierto completo, ¿no?, y luego ya se salen, imagínate. No, 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 y esto es un desprezo tanto de luz como de agua. Totalmente de acuerdo. Pues gracias por los consejos, estamos en contacto y te escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.